Hoy quiero platicarles sobre un lugar que me encanta, es uno de los mejores restaurantes de García, Nuevo León. Ya muchas personas lo conocen, esto no es nuevo, tiene ya varios años. Y este restaurante se encuentra ubicado en la plaza principal de García, a un costadito, pero no, es increíble. Les voy a ir platicando por qué. Bueno, esto que están viendo es la plaza principal y ya vamos caminando hacia el restaurante. Miren, es enorme. Afuera te venden drinks, te venden aguas frescas y entrando vas a encontrar un área de juegos. Este restaurante se llama La Mexicana de Sofía Gómez y no solamente tiene un restaurante de esta hacienda, sino que son dos. Y además cuenta con un museo que la verdad es súper económico y también, ¿qué creen? Que tiene un hotel. Sí, aparte de ser un restaurante súper temático, y les digo que es súper temático porque he venido el Día de Muertos, en Halloween, hacen concursos. Y no se preocupen porque al final les voy a dejar cómo se decoró en Navidad, en Halloween, que hubo un concurso de disfraces súper padre. Y también el Día de Muertos con su altar, la Catrina. Y esto que están viendo es parte del museo donde la verdad se te transporta a esa época antigua con sus colecciones, su olor y no. Es un lugar donde la verdad se la van a pasar súper bien. Se los digo por experiencia propia. Aquí pueden interactuar con los animales. Las personas que trabajan aquí la verdad son súper amables. No te están diciendo de que no, no te acerques. No, no, no. La verdad aquí tú eres libre. Es como una hacienda donde vas a estar súper relajada. Como les comentaba, tienen juegos. Tienen hotel. Tienen la piscina. Tienen toda la parte de decoración, los animales, el museo, la comida, que son dos restaurantes en un mismo lugar. Pero la verdad las dos, bueno, he ido y la verdad nos ha encantado la comida. Miren aquí es como se ve para que vean lo grande que está y no estoy exagerando. Está enorme. Es un lugar que los va a sorprender bastante. Pueden revisar su página de Facebook. Se los voy a dejar aquí en la descripción para que puedan estar al pendiente de los concursos, de las temáticas. A veces he visto que traen grupos. Abren de 9 de la mañana a 11 de la noche. Solamente los miércoles tengo entendido que está cerrado. Pero los demás días, pues sin problema. Puedes venir a desayunar, a almorzar, a comer, a cenar. Aquí tienen para todo. Miren, esos gallos estaban hermosos. Me encantaron. Estás tú almorzando y están cante y cante. No, es realmente hermoso estar aquí. Te llena mucho de tranquilidad. Bueno, ya le eché muchas flores. Ahora vamos al área del restaurante. Como les digo, ya he ido a los dos. Me han gustado mucho. Aquí les voy a dejar el menú. Los precios están súper bien. Si gustan tomarle aquí un pantallazo al menú para que ustedes puedan ver. Y ya cuando lleguen ya saber lo que van a pedir. Sí aceptan tarjeta. Creo que cobran un porcentaje. No sé si es el 2 o el 3 por ciento. No recuerdo bien. Pero pues sí vale mucho la pena. Toda la experiencia, la comida está muy rica. Los platos son gigantes y llenas. No te preocupes. Si eres de Nuevo León, no te pierdas la oportunidad de conocer este lugar. No ocupas reservación ni nada. Solamente llega con tu familia. Hay muchos lugares disponibles porque te digo, es enorme. Aún no conozco las instalaciones del hotel, honestamente. Pero si en un futuro nos llegamos a quedar u hospedar, te daré la reseña. Mira, estas son algunas fotos de otras veces que hemos entrado en la parte, no del exterior. Sino que también por dentro hay mesas del restaurante. Y esta es la piscina que está hermosísima. Y ya por último, te dejo algunas de las imágenes que te comentaba sobre las decoraciones. En ese caso me tocó ir el Día de Muertos. También te voy a dejar sobre cómo decoraron en Halloween, en Navidad. Les quedó increíble. También hacen exposición de autos. Entonces sí tienes que estar muy al pendiente de la página porque te puedes encontrar con muchas, muchas sorpresas. Y bueno, espero que te haya gustado esta reseña. La verdad iba a ser solamente un reel de un minuto. Pero ya van casi 5 minutos porque este lugar tiene tantas, tantas cosas. Como te comentaba, me faltó todavía conocer el hotel y todo para darte una reseña más completa. Pero bueno, eso lo haremos en un próximo video. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.